Los 7.000 se les atragantan a los inversores. Apenas superan esta altitud se quedan sin oxígeno y tienen que retornar al campamento base. Ni con la bombona de la fusión CaixaBank han podido consolidarse por encima. Pesa más el miedo a que los rebrotes de la pandemia vuelvan a causar graves efectos en la economía. El IBEX 35 ha cerrado hoy con una caída de más del 12% a la semana. Concluye con unas ligeras pérdidas de casi dos décimas. Un Icaja Banco ha aprobado un plan de acción de finanzas sostenibles. Este plan impulsará la integración en el negocio de criterios ambientales, sociales y de gobernanza. También buscará la calificación de sostenibilidad para sus productos. Campofrío es la primera empresa cárnica en obtener la certificación residuo cero de AENOR. Este sello acredita que más del 90% de los residuos de la fábrica de Burgos se revalorizan y evitan su depósito en el vertedero. Nuestro objetivo es viajar y cómo vamos a viajar y establecer un protocolo armonizado dentro de países, cómo vamos a viajar antes que la vacuna va a salir del mercado. Dos cosas más que son importantes es apertura de fronteras y régimen que proponen gobiernos, estoy hablando de cuarentenas y unos reglamentos y protocolos que tienen países diferentes, cómo van a armonizar. Telefónica elimina desde este viernes el compromiso de permanencia en todos sus contratos de Movistar. Finalizará así el proceso de eliminación iniciado en 2013 para las tarifas móviles y luego extendida a las tarifas fusión. Desde este domingo no se podrán descargar en Estados Unidos las aplicaciones chinas TikTok y WeChat. El gobierno de Trump argumenta la prohibición en la seguridad nacional y da a TikTok hasta el 12 de noviembre para que formalice su acuerdo con Oracle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!